Hola, bienvenidos a Curarse en Salud. El día de hoy vamos a conversar acerca de las cirugías electivas en tiempo de COVID-19. ¿Qué es una cirugía electiva? Es aquella que se programa con anterioridad, con anticipación, en un paciente que puede tener o no riesgos con morbilidades, pero que no tiene nada urgente que solucionar. ¿Qué es lo que ha pasado con COVID-19? Que cuando empieza la pandemia en nuestro país, mucha gente que ya tenía cirugías programadas, electivas, se quedó sin ser operada en su momento. En el Reino Unido, 28 millones de personas durante la pandemia, 2.8 millones de ellas con cáncer. Hoy día vamos a conversar acerca de eso, de cómo operarse, cómo programar una cirugía, cómo dar paso a una cirugía electiva en tiempos de COVID-19, sobre todo en los ambientes ambulatorios. Ya van a saber ustedes de qué se trata. ¿Qué tipo de cirugías son las que se pueden realizar en un centro de cirugía ambulatoria? ¿Qué tipos de cirugía no se deben realizar? ¿Y cuáles son las condiciones de preparación de un centro quirúrgico de esta naturaleza comparada con los centros quirúrgicos de mayor complejidad, sobre todo en el contexto COVID? Sí, bueno, los pacientes, estos centros se dedican a las cirugías de baja y mediana complejidad. De todas las especialidades quirúrgicas, hay un porcentaje de cirugías de alta complejidad y otro de baja o de mediana complejidad. Se calcula que el 80% de la cirugía electiva, o sea, no de emergencia, se puede solucionar en este tipo de instituciones. Ahora, por un lado está la complejidad de la cirugía y por otro lado está la comorbilidad del paciente. Tú puedes requerir una cirugía de baja complejidad, pero puede ser un paciente con muchas comorbilidades. Entonces, es parte muy importante también la selección del paciente. Un paciente que no tenga muchas comorbilidades, que tenga un score anestesiológico, ASA1, ASA2, o un score que el anestesiólogo define de acuerdo al nivel de riesgo del mismo paciente. Entonces, justamente este tipo de centros buscan que la cirugía vayan, sean cirugías sin complicaciones, y por eso se caracterizan por un proceso de selección exhaustivo de los pacientes que aplican y no aplican para este tipo de instituciones. Un paciente que tiene muchas probabilidades de generar complicaciones por su misma condición, es preferible que se atiende en una clínica de mayor complejidad. No porque no estés preparado para resolver cualquier tipo de complicación, porque en efecto cualquier paciente puede generar complicaciones. Y la institución tiene que estar preparada para actuar ante esta situación. Te voy a ir haciendo preguntas y me las vas descartando. Apéndices, definitivamente no. Apéndices se considera más de emergencia. ¿Vesículas? Sí, vesículas laparoscópicas. En general, hernias. Hernias. ¿Procedimientos urológicos? Procedimientos urológicos muchísimos. Bastante. ¿Procedimientos oftalmológicos podrían realizarse algunos también? O sea, ¿habría alguna especialidad que por la complejidad del tipo de paciente no se admita, me imagino, que oncología en todo caso, tal vez que sea un tumor pequeño, ¿no? No, de verdad que todas las especialidades en oncología, por ejemplo, se hacen mastectomías, se hacen tiroides. En todas las especialidades, hasta cirugía cardiovascular, hasta neurocirugía. Tiene un grupo de cirugías que se pueden hacer en este tipo de instituciones. ¿Cuáles son los requisitos para entrar a un centro de cirugía ambulatoria en tiempos de COVID, para atender pacientes que han sido postergados, que no tienen COVID y que necesitan un procedimiento quirúrgico? Hablemos de una señora que tiene una vesícula con cálculos que ya se iba a operar, que no tiene comorbilidad, es más allá de haber tenido dos embarazos, dos hijos, y necesita esta cirugía. Y no tiene COVID y no hay opción de operarse porque todo está colapsado. ¿Podría ir a un centro ambulatorio? ¿Qué le piden como requisito? Ahora, es importante que, justamente hablando de la cirugía electiva, o sea, de verdad que por más que una cirugía no sea de emergencia, lo que se ha visto es que, como no tenemos idea del impacto de este virus en el tiempo, se calcula que este virus va a seguir con nosotros, al menos hasta que salga la vacuna. Entonces, estas cirugías que no son de emergencia en un inicio, si no se atienden, el hecho que estén relacionadas con una enfermedad que puede ser progresiva, y si es que no se le da una solución, podría generar que luego, en el tiempo, sean casos que tengan que ser vistos de emergencia, con lo que implica mayor riesgo al paciente. Entonces, se está viendo de que no se debe descuidar a estos pacientes, y hay que atenderlos, hay que hacer un... Perdón que me fui un poco de la pregunta, pero hay que hacer una evaluación de riesgo, entre el riesgo que implica realizar la cirugía y el riesgo que implica no realizarla, y ahí tiene mucho que ver el juicio del médico, ¿no? ¿Cómo no? Un paciente, a la pregunta, un paciente, primero se le tiene que hacer un descarte de COVID, ¿no? Para eso pruebas de laboratorio, la ideal es la prueba molecular, que te puede determinar si el paciente en esos momentos está infectado o no, porque podría ser un paciente asintomático. Con prueba negativa, eso sí, paciente con prueba positiva, o sea, con prueba que indique que está en el periodo de infección, tiene que proceder hasta que eso termine, ¿no? Claro. El paciente con prueba negativa puede, de acuerdo a todo el, digamos, el proceso de selección, si es un paciente que califica para ser atendido en nuestra institución, se programa. Se han tomado muchas medidas de seguridad en sala de operaciones por el tema de los falsos negativos. Hay que tratar a todos como si estuviesen potencialmente infectados. Por Movistar Plus.